Muchas gracias, señoría. No he oído la pregunta que me formulaba, pero agradezco la oportunidad de volver a hablar de un tema tan importante para los españoles como es la factura de la electricidad y volver a recuperar de sus palabras sus medias verdades, sus medias mentiras o sus mentiras completas. La respuesta en breve es que sí, los consumidores domésticos a final de año mirando su factura verán que pagan exactamente lo mismo o en promedio lo mismo en su conjunto de lo que hacían en 2018.